El premio mayor del Mega Millions tiene dueño, o dueños. Luego de más de 30 sorteos, cada uno de estos números fueron adivinados. Escuchen bien. 13, 19, 20, 32, 33 y 14. Y con esto en las manos de alguien está el premio mayor de 1,580 millones de dólares, el más grande en la historia del Mega Millions, y el tercero mayor de todas las loterías. Ya que el Powerball ha sobrepasado esta cifra en dos ocasiones en los últimos siete años. El boleto fue comprado en este Publix en Neptune Beach, a unas 5 horas de Miami. Hay dos opciones para recibir el dinero. Un pago inicial y luego pagos anuales durante 29 años, o recibir 783 millones de dólares en efectivo, que es una cantidad alta, pero casi la mitad de la cifra original. Es decisión del comprador, pero expertos tienen algunas sugerencias. Usted puede invertir este dinero en lo que a largo plazo va a generar más ganancias que teniéndolo de aquí a 30 años. Además advierten que es importante asesorarse para aprovechar y cuidar de este nuevo dinero al máximo, especialmente ya que más dinero suele ser sinónimo de un aumento en los impuestos. Aunque solamente hay un boleto ganador del premio gordo, hoy en el país hay otros siete boletos que pueden convertir a personas en millonarios. Esto por haber acertado, al menos, los números de las cinco bolas blancas. Así que no se desanimen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!